Quiero decir y no quiero Decir a quien quiero bien Quiero decir y no quiero Porque si digo que quiero Ya van a saber a quien Y eso es lo que no quiero Decir a quien quiero bien ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está el libro? Cámara Lo que quise decir es que Estaba yo enamorado Y una vez Una de ellas me decía Una de ellas se llamaba Cristina Y la otra María Cagota Y la que más me quería Le decía No, no, no Dile algo a Cavier Dile algo a Cavier Que le acabas de cantar algo Javier Javier que te has escuchado en el ojo Javier que está en otro rollo Cantile algo Esto me lo dijo aquel Y se lo digo con la paz Vengo crudo desde el pie Y no me importa el que dirá Ahora que se levante Javier Para que vaya de caminos de Michoacán Para que vaya de caminos de Michoacán ¡Ahora sí, señor! Chiquitibón a la bimbojba Chiquitibón a la bimbojba A la bimbojba A la bimbojba A la bimbojba Décimo, décimo, décimo A veces mejoramos Pero yo creo que todavía podemos hacerlo mucho mejor Con mucho entusiasmo Y no con hipocresía ¿Estamos de acuerdo? Sí Esta borra dice décimo, décimo ¡Ahora sí, señor! Digo, rey, bajo del brazo A ponar de la juventud A jugarse hasta la vida Por la perla y el dolor Venga la peña Yo quiero cerveza Hasta que chula la cabeza No me importaría Estoy de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola! No me haces llorar, que no ves cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Si me nunca, nunca había llorado Ni menos, me veo Ni nunca, nunca había tomado Ni nunca, nunca había llorado Ni nunca había llorado ¿Por qué me haces llorado? Y no es más feliz Si sabes muy bien Que no lo sé fluir Hoy me voy a borrachar Pero no se ve de mí Que sé con quién va a ver Y qué me importa creer Por ti No me haces Ahí va, joe Choba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!